Miren mis amigos de mi bello jardín, miren todo lo que hay de navidad en el sexto centro comercial, wow Peñaditos de color dorado de todo el mundo, de los muñequitos de navidad, figuras Todo muy bonito, es una belleza de verdad de poder disfrutar de estos momentos mágicos que es la navidad Wow, todo me puede encantar, pinitos, figuras Acá está mi querido Santajeros Hola, hola, ¿cómo estás? Mi amiguito de mi bello jardín No, y atrás, todos los árboles de navidad exquisitos, de todos colores, tamaños, decorados Este que se mueve, que tiene sus coquitos, que es un árbol nevado Los inflables que nunca deben de faltar en nuestras cartas Este árbol está divino, que es dorado, con navidades y crema Se ve súper bonito Este otro en verde El verde tradicional con las pinitas Todo al fondo, miren mis amigos de mi bello jardín Los invito a que estemos sin contacto Wow, qué bonito Gluritas Árboles Esferas Pues mi bello jardín agradece su preferencia durante todo el año Los invito a que nos sigan a nuestro canal de Facebook Mi bello jardín Plantas y flores y accesorios decorativos para toda la vida Les deseamos una feliz navidad Un año próspero, lleno de bendiciones Para su linda familia, para las amistades, para los amigos Y que les quede divino su árbol de navidad Quiero mostrarles un poquito de las ideas que hay Que utilizan los centros comerciales Para que ustedes puedan comprar Los artículos más preciados para su familia Pues mi bello jardín Plantas y flores y accesorios decorativos para toda la vida Cosa 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 Gracias.